En distintos sitios de internet han expresado el repudio que ciertos sectores de comunicación en Chiapas han hecho hacia los periodistas Isain Mandujano y Ángeles Meniscal, ambos corresponsales de medios nacionales como el Semanario Proceso y La Jornada. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, se une a las voces ciudadanas que repudian la campaña de difamación que se ha desatado en contra de los periodistas chiapanecos. En su página electrónica menciona que los agraviados han dado voz a diversos actores políticos y sociales de dicha entidad, lo cual ha generado conflictos y actos de discriminación por parte del gobierno estatal y otros grupos de poder local, lo que ha provocado que estén realizando una campaña en contra de los periodistas en el que incluso se exhiben sus fotografías en sitios web y redes sociales, donde se pretende relacionarlos con intereses y grupos políticos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que existen elementos que permiten suponer que los agresores han incurrido en delitos cibernéticos, pues se ha circulado por Internet un correo electrónico supuestamente enviado desde la Dirección Electrónica de Ángeles Meriscal, hecho que la periodista niega rotundamente. Ante este panorama de intimidación y hostigamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que es obligación de las autoridades abstenerse de ejercer cualquier medida directa o indirecta que pueda acotar el derecho a saber de los gobernados y el derecho a la libertad de expresión de las personas en general y de los periodistas en particular.